Hola amigos, hoy les traigo el final de su telenovela favorita, Fuerza de Mujer, así que no se pierdan ni un segundo de este video. Antes de empezar, quiero recordarles suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver todo lo nuevo que tenemos para ti. Sin más preámbulos, empecemos. La historia de Bajar se publica en libros y se hace muy popular en muy poco tiempo. Ahora Bajar es una escritora famosa. Vemos que Bajar llega a la casa de Sheida con sus libros recién publicados. Le da los libros que Ember le pidió para sus amigos y Sheida ve a Bajar vestida muy elegante y a lo que Sheida le pregunta a Bajar que para dónde irá. Bajar le responde que se reunirá con la señora Facilet pero que no sabe todavía de qué se tratará. En la reunión le dijeron a Bajar que están muy impresionados con la historia del libro que ha tenido una buena venta y que querían filmar la historia para una serie de televisión. La oferta emociona muchísimo a Bajar porque va a poder compartir su historia con más personas. Bajar le pregunta a la señora Facilet y la señora Facilet le dice que sería bueno filmarla para esa serie y que Bajar es la que tiene la última decisión. La señora Facilet les dice que Bajar examinará los expedientes de esa propuesta y que le va a informar sobre lo que decida más tarde. Por otro lado Ember lleva a los niños al café de Enric porque al parecer Ember se irá de compras. vemos que Ardan y Zadilmis también están en el café y los niños se divierten al estar juntos. Zadilmis dice que está tratando de enseñarle a Ardan a llamar mamá a Sheida. Zadilmis piensa que si Ardan llama mamá a Sheida, Sheida se sentirá muy pero muy feliz. El jovencito Zadilmis solo quiere que Sheida sea feliz. Vemos que Doruk y Nisan también intentan hacer que Ardan le diga madre a Sheida pero no importó todo lo que intentaron porque Ardan no dice madre. Por otro lado la señora Facilet está encantada con el matrimonio de Rife y Sheida y quiere comenzar a hacer los preparativos lo antes posible. La señora Facilet dice que tendrá una cita con un diseñador de moda para el vestido de novia de Sheida. Pero Sheida le dice que no va a ser necesario comprar el vestido ya que ella tiene uno en su casa. La señora Facilet y Rife no entienden el por qué Sheida tiene un vestido de novia en su casa. Sheida le dice que tuvo un matrimonio falso antes y se va para la cocina y vemos que Rife y la señora Facilet se quedan un poquito sorprendidos. Vemos que Sheida, Rife, Arif y Bajar van a la casa de campo de la señora Facilet. La señora Facilet le da una idea de celebrar la boda en la casa de campo y pregunta que si se puede. A Sheida le encanta esa casa de campo y deciden celebrar su boda en ese lugar. Vemos que Rife regresa a la casa y ve los preparativos de la señora Facilet para la velada. Vemos que de manera tradicional Rife y la señora Facilet visitarán a Ember que es como el padre de la joven Sheida para que le den el permiso de matrimonio de Sheida. Bajar y los niños hacen pasteles en la cocina para pasar la noche. Doruk está molesto porque quiere casarse con la señorita Sheida cuando sea mayor. Bajar tiene una sorpresa para Sheida y vemos a Sheida muy feliz por la sorpresa de Bajar. Podemos ver que Sheida prepara a Ardan y a Sadilmis para la noche. Vemos que Arif viste un traje muy elegante y está lleno de emoción. Vemos que Ember luce su traje pero está triste porque extraña mucho a Tiche. Sirín está en una habitación en un hospital psiquiátrico. La vemos muy tranquila debido al efecto de las drogas que le están aplicando. Vemos que se reúnen en la casa de Bajar y mientras que la señora Facilet quiere hablar en nombre de Sheida Ember les dice que le tiene una sorpresa. Ember le pide permiso a Nisan y a Doruk para que Bajar se pueda casar con Arif. Bajar se sorprende al saber que es la propuesta sorpresa de Arif de pedirle matrimonio y la vemos feliz y abraza a Arif con mucha alegría. Vemos a Bajar emocionada al ver a Sheida con el vestido de novia. Sheida emociona al ver a Bajar con su vestido y le dice que está muy guapa. Ember toma las medidas para hacerle un traje a Arif. Ember también le hizo un traje muy hermoso color rojo a Doruk. Sheida no sabe qué color le gustaría a Arif y en ese momento vemos a Arif abrazar una tela color naranja. Sheida se pone muy feliz al ver elegir su propio color de tela a Arif para su traje. Bajar y Arif piensan mudarse a una casa más grande después de casarse así que Bajar piensa que Ember se quedará solo y siente lástima por él. Bajar sugiere a Ember que vivan todos juntos en la misma casa y así los niños no se alejarán de su abuelo. Ember le dijo a Bajar que no puede aceptar esa propuesta. Bajar le preguntó a Ember que por qué se ve tan triste y Ember le responde que visitará a Sirín en el hospital psiquiátrico cuando llegue el día siguiente. Vemos que Bajar siente lástima por Ember. Al otro día Bajar ve a Ember salir de la casa y le pregunta que a dónde irá. Ember le dice que va para el hospital psiquiátrico a visitar a Sirín. Bajar le da pasteles de los que ella cocinó para que se lo diera a Sirín. Vemos que Bajar observa por la ventana y se entristece por ver a Ember irse solo en el camino a visitar a Sirín. Vemos que Bajar se va corriendo atrás de Ember y lo acompaña. Van al hospital psiquiátrico donde se aloja Sirín. Ember y Sirín se abrazan con mucha emoción al verse en el jardín del hospital psiquiátrico. Ember le pregunta que cómo está y Sirín le responde que toma sus pastillas con regularidad y que se siente bien. Sirín le dice que Bajar ahora es una escritora famosa y que está leyendo ese libro. Ember le dice que llegó al hospital psiquiátrico con Bajar y que ella le envió unos pasteles que hizo. Sirín se ve muy tranquila y le dice a Ember que quiere ver a Bajar la próxima vez. Vemos que Ember se despide de Sirín con un abrazo. Sirín vio a Bajar esperando a Ember en la puerta del hospital psiquiátrico. De repente Sirín se fue corriendo para encima de Bajar. Los seguridad de ese lugar agarran a Sirín. Sirín le grita a Bajar que ella arruinó su vida y Bajar se molesta al ver esa acción de Sirín y se da cuenta que Sirín todavía la odia. Tocaron la puerta de Arif y él abre la puerta pero no ve a nadie. Cuando mira hacia abajo se da cuenta que hay un sobre en el suelo. Lo agarra y lo abre. Vemos que dentro del sobre hay una llave de un auto y una nota. Vemos que Arif se da cuenta de quién escribió la carta y fue la abogada Kismet. Kismet dice que quería llamarlo pero no puede llamar durante un tiempo. Ella le pide a Arif que mire por la ventana. Arif mira por la ventana pero al parecer no hay nadie sólo hay un auto afuera. Arif continúa leyendo la carta. Kismet le dice que no volverá a Turquía y que por eso le dio su auto y su casa a Arif como regalo de bodas. Ella escribe que todos los documentos legales están en el auto y se despide de Arif. Llegó el día de la boda y podemos ver a Bajar y a Cheida arreglándose el cabello y maquillándose para la boda. Cheida está súper feliz y no se calla la boca. La señora Facilet se aburre de oír hablar tanto a Cheida y decide acudir a los invitados. Vemos que Bajar y Cheida se emocionan solas en la habitación. Bajar se acuerda de los tiempos de antes, se abrazan y agradecen a Dios por estar juntas y felices después de tantas malas experiencias. Cuando la señora Facilet entra no lo puede creer al ver que Bajar y Cheida perdieron el maquillaje por llorar. Preparan todo y salen de la habitación a ver los invitados. Vemos que cuando Cheida quiere regresar a la habitación porque se le olvidó su flor, en ese momento Ardan llama a Cheida mamá. Cheida se sorprende al escucharlo y no solo Cheida, todos están sorprendidos con el jovencito Ardan. Vemos llegar a Henry y Sadilmis y tienen una sorpresa para Cheida. Es la madre de Cheida que lleva años ofendida. Cheida y su madre hacen las paces y se abrazan con mucha nostalgia. Vemos que al final las encantadoras parejas se dicen que sí, casándose formalmente. Se abrazan y reina la felicidad y la alegría. Están todos felices y vemos a Bajar susurrar en el oído de Arif lo siguiente. Gracias Arif. Empieza la celebración y que vivan los novios. Todos están felices y bailan juntos. Bajar agradece a Dios por todo. En ese momento vemos que Sirín trata de escapar del hospital psiquiátrico, pero la atraparon en el pasillo, la calman con una inyección y la regresan a su lugar. Al final vemos a Bajar en su triunfo y da detalles de su historia relatada en un libro. Pero en ese momento le ponen fin a esta historia. Si te gustó dale like, deja tu comentario abajo y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver todo lo nuevo que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!